Mamarre, 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 mamarre. La pongo a rebotar. En la cama es que yo le quiero dar. Salta y rebota, salta y rebota. ¿A quién querían para el Rimi? A yo, baby, no te. Salta y rebota, salta y rebota. Ponte a radio, mami, voy a ponerte de la puta. Guaya, guaya, con guayna. Yo perdí grande y subele a la vaina. Mamarre, 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 mamarre. Esa es el Rimi. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Matándole al limbo a que se bota. Y yo pa' te volví con esta nota. La mire y rebotan, 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 rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al despojo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Quiere que no te escuchen, culo, van a rebotar. Dice, ah, de la, culo, van a rebotar. Imagina que no te escuchen, culo, van a rebotar. Dice, ah, de la, culo, van a rebotar. Ni te imagina lo que quiero hacerte. ¿Cómo me pone, baby? Y te tan solo veces tú, la que hace que te nadie prenda. Hija, te llamo con el señor, te reprenga. Muevese por el duro como un terremoto. Muevese por el duro como un terremoto. Gracias.